Ya no me celan ni me hacen belinches, ya no me llaman las noches pa' la práctica Ya no preguntan por mis amigos, ya no mencionan ni mi nombre, porque lo vi Y esto solo es mi cama, en que falta su amada, en que falta su risa, en que falta su voz Que mi niña te ama, ya aprendí y me vuelvo a aceptarlo, porque la amo En que falta su amor, como buscarla si nadie la ha visto, como llamarla si hasta el teléfono Cambio Como te olvido si fuiste mi vida, como te olvido Como te olvido si eres mi aire, como te olvido Como te olvido si el cara latido, estás peseta y me muero por verte Es que nunca pensé que terminas con este amor tan bonito Te necesito porque te amo, de hecho no menos, ay ay te extraño Si regresas, que lindo fuera, te cuidaría, hasta que muelas Y si se puede, en la otra mila, te seguir llamando igual, como hasta hoy Como te olvido si eres mi aire, como te olvido Como tu oído se cala de tiros, te espesé y te me muero, jodete Es que nunca pensé a terminar con este amor tan bonito Te necesito porque te amo De hecho no hay menos, amor te extraño Si regresas alas, que ni no fuera Te cuidaría hasta que muela Y si se puede, en la otra vida Te seguiría amando igual como hasta hoy Amando igual como hasta hoy Amando igual como hasta hoy